Un vacío, llamado papá. Capítulo 4. Hijas sin padre. Siempre que cualquiera de nosotros va a nuestro doctor, queremos respuestas francas, sencillas y específicas. Nos preocupamos cuando escuchamos, bueno, no estoy seguro del todo, podría ser esto o aquello por otro lado. Lo vago no hace nada a nuestro favor de sentido de seguridad. Algunas veces perpetuamos el problema porque no siempre podemos definir los síntomas. Es incómodo vivir con lo vago. Algunas mujeres tienen una relación vaga con su padre. Viven intranquilas y descontentas sin la certeza de si eso se conecta con su padre o no. Hoy diagnosticamos las enfermedades y las clasificamos por sus síntomas. Lo mismo sucede en la profesión de la consejería. Tenemos la capacidad de dar un diagnóstico psicológico con números de clasificación basados en los síntomas. Algunas veces incluso tenemos lo que algunos llaman un síndrome. Ahora, imagínate yendo al doctor. Este entra en el consultorio y pregunta, ¿Cuál parece ser el problema? Tu respuesta es, bueno, no estoy segura, me han herido. Algunas veces ni siquiera estoy consciente de ello. Otras parece que es mi mente. Aún otras es mi corazón. Y luego hay veces cuando en realidad no se ubica, simplemente está allí, como una fiebre baja. Desearía poder darle más información acerca de mi dolor, algo así como un nombre. Simplemente me siento incompleta. Tengo una sed y es de lo que necesitaba. Esa no es una respuesta aislada. Es la voz de las mujeres cuyos padres no estuvieron presentes para ayudarles por una u otra razón. Es la voz de la hija sin padre. ¿Dónde estabas, papá? Te busqué. Clamé por ti. Les pregunté a los demás dónde estabas. Y ellos me respondieron, está justo aquí. ¿No lo ves? Estuviste allí para ellos, pero no para mí. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? ¿Qué hice yo? ¿Qué andaba mal conmigo? Ese es el clamor de una hija sin padre, la que tiene el vacío en su corazón, llorando, herida, buscando o deambulando, sufriendo dentro por un poco de aceptación o una palabra de papá. Algunos padres estuvieron físicamente ausentes. Otros estuvieron presentes, pero emocionalmente ausentes. Otros fueron violadores. El síndrome de la hija sin padre. La niña abandonada por el primer hombre de su vida se siente desechada a un lado, indigna o incapaz de recibir el amor de un hombre. Sí, tengo amor ahora, piensa. Pero solo espera. No durará. Alguien dijo que hoy hay tantas mujeres cuyos padres no estuvieron con ellas que tenemos un coro masivo de damas heridas. Puedes imaginar lo que el día del padre significa para esas mujeres. Cuando una mujer pierde al padre en su vida y la influencia de este, esto no se detiene allí. ¿Cómo ayuda esta mujer a su propia hija a entender a los hombres? Una de ellas dijo así. ¿Qué sucede cuando una mujer es criada y luego ella misma se convierte en madre, sin los beneficios de aquellas primeras lecciones enseñadas por un padre? Puede que sea bastante capaz de transferirles a sus hijos lecciones acerca de los asuntos relacionados con las mujeres, pero no puede transmitirles de manera directa los misterios y los secretos de los hombres. Esto se compara con una transfusión de sangre. Si tienes sangre del tipo A, puedes donar para otra persona con su sangre del tipo A, pero no puedes para una persona con sangre del tipo O. Con el deterioro de los hogares por parte de ambos progenitores, también disminuyó la base de la información y el conocimiento anteriormente desarrollados por las mujeres acerca de los hombres. Si estuviésemos administrando un banco de sangre, habríamos declarado un estado de emergencia y emitido un llamado para convocar donantes. Cuando las manos afectuosas de un padre no están disponibles para moldear a su hija, el resultado que emergerá ciertamente será tan torcido como un tazón al que el alfarero se ha negado a tocar antes de colocarlo en horno. Le hicimos la pregunta a varias mujeres, ¿en qué manera no estuvo tu padre contigo? He aquí lo que dijeron. Él no le hizo frente a mi madre, que entró en una fase turbulenta durante mis años de adolescente y terminó dominando a la familia y causando gran inestabilidad, escenas y problemas. Esa época fue una pesadilla. Mi padre estuvo emocionalmente desconectado gran parte de mis años de adolescente. Mi mamá pasaba por un momento difícil y papá respondió encerrándose encerrándose en la cochera. No quería saber nada de lo que estaba pasando. Nos dejó a todos afuera. Nunca estaba allí, punto. Fui criada por mi padre y mi abuela. Nunca establecí lazos afectivos con mi papá. Nunca tuvimos conversaciones profundas ni significativas, ni interactuó mucho con mi hermana, ni conmigo. No creo tener una relación muy fuerte con él. Debido a que mamá tenía problemas mentales, ella era lo primero. Cuando necesitaba que papá la ayudara, toda la atención tenía que ser para ella. Papá también participaba en varias actividades aparte de la familia que a veces sentía que eran egoístas. Ahora, como adulta, me doy cuenta que las necesitaba para mantener la cordura. Nunca estaba conmigo y finalmente pude aceptar que jamás lo estaría cuando ni siquiera fue al funeral de mi bebé. Él estaba presente y sin embargo ausente. La mayoría de las horas en que yo estaba despierta, él estaba fuera trabajando, en las tardes, o en cama durmiendo, en la mañana, antes de que yo partiera para la escuela. Cuando estaba en casa para las comidas, a menudo había tensión en el ambiente. No asistía o no estaba presente para las conferencias, los conciertos, debates, eventos deportivos, u otras actividades extracurriculares en la escuela, salvo raras ocasiones. Mi mamá iba sola a esos eventos. Si él asistía, no planificaba un cronograma que le permitiera suficiente tiempo para alistarse. Como resultado de ello, experimentaba tensión y deambulaba por toda la casa muy molesto. Se enojaba con mi mamá porque percibía que le estaba imponiendo un cronograma rígido. La misma situación se daba algunas veces con la iglesia los domingos por la mañana. Emocionalmente, no era la gran cosa como hombre. Yo era más como una madre para él. Me di cuenta de sus debilidades, falta de paciencia, y asumí un rol supervigilante para encenderle el automóvil en las frías mañanas para que él no entrara despotricando y haciéndonos la vida más miserable debido a su ira. No estuvo allí conmigo emocional ni espiritualmente. Bueno, cuando era joven al inicio de mi adolescencia, sentía que mi papá nunca tenía tiempo para mí. Estábamos muy distantes el uno del otro. No sentí que tenía un papá, sino hasta bien pasados los 30 años. Nunca pasó que no estuvo allí conmigo. Quiero decir, nunca lo hizo. Síntomas del síndrome de la hija sin padre. Algunas personas creen que este síndrome tiene síntomas tan identificables como la gripe. No todas las mujeres lo experimentarán, pero es suficiente indicar que se tienen que considerar estas cinco categorías, las cuales se superponen entre sí. Número 1. Una de estas categorías es el factor no. No se usa cuando algo no es. Hace años había un juego popular llamado el no juego. Era interactivo y comunicativo, y sin embargo, no era un juego. A menudo, la hija sin padre cree que no es digna y que no se hace querer. Y esa es la razón por la que su padre se fue. Están convencidas de que nadie las ama en realidad. Y si alguien lo hace, hay algo engañoso en ello. Creen que el amor debe ganarse, así que deben hacer las cosas mejor. Y así, si les falta algo, tratan de encontrarlo. En este caso, es el amor de papá. Si él no está cerca, tratan de encontrarlo en todo hombre que conozcan. Número 2. Otra categoría tiene dos nombres. El síndrome del abandono o el factor de los tres temores. La presencia de estos puede sabotear cualquier relación. Los temores son el rechazo, el abandono y el compromiso. El dolor que producen es tan grande que ¿para qué extenderse en ellos? He visto tantas mujeres que de maneras sutiles crean los mismos escenarios que temen, lo cual refuerza sus temores y terminan eligiendo al mismo tipo de hombre una y otra vez. La autora de Logging for That anhelo a papá dijo estas palabras. La repentina e inoportuna muerte de papá me hizo elegir hombres que al final me abandonaban, tanto emocional como literalmente. Diana Weathers, editora de la revista Consumer Reports, informes del consumidor, dijo lo siguiente. Por supuesto, el tema primordial era el temor al rechazo. Un terror espantoso que al ser abandonada por mi papito me marcó de por vida y me condenó al eterno abandono. Finalmente me hice experta en rechazarme antes que me descubrieran. No tenía ni idea cuando se trataba de hombres. Me sentía más cómoda con tipos que en lo mejor de los casos eran ambivalentes y en el peor indiferentes, emocional o físicamente remotos, que vivían en otro estado, en otro país, que se movían en otra órbita. Tales hombres habrían podido ser dobles de mi papá ausente. ¿Has experimentado los temores triples? Y si es así, ¿hasta qué grado? Puedes identificar cualquiera de las formas en las que es posible que les hayas respondido a los hombres, lo que hace que el temor se haga realidad. ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que podrías tomar el control de esos temores y no dejarlos que interfieran en tu vida? ¿Cuáles son los mensajes que se repiten una y otra vez en tu mente? Para algunas mujeres los mensajes son los siguientes. Siempre voy a ser rechazada porque eso es lo que hacen los hombres. Si amo a alguien, voy a salir herida. Me dejará. No puedo confiar en los hombres, pero los necesito. En una hoja de papel, comenta otros mensajes que te dices a ti misma. Estos temores triples, en efecto, pueden resumirse en un solo problema. Falta de confianza. Cuando mi nieta se quemó con la estufa, le quedaron menos ganas de acercársele de nuevo. ¿Qué es lo que piensa? Me hizo daño antes, así que lo volverá a hacer. Y así, una mujer dice, papá me rechazó y me abandonó antes. Es hombre, por lo tanto, eso es lo que se puede esperar de cualquier hombre. Muchas entran en un baile de acercamiento, pero no demasiado. Algunas mujeres se casan, pero terminan siendo solteras casadas. Ella y su esposo viven vidas paralelas. Número 3. Un tercer factor o síntoma es el de la sanidad sexual. Algunas vacilan entre ser promiscuas o buscar evitar el contacto total. Algunas esperan que la cercanía física traerá la sanidad que buscan. El Instituto Nacional de Paternidad declaró que las adolescentes criadas sin sus padres tienden a tener relaciones sexuales antes que aquellas criadas en un hogar con ambos progenitores. Algunas niñas sin padre creen que tener un bebé es el cura lo todo para la soledad y una medida preventiva para el abandono. Desafortunadamente, tal pensamiento es errado. Número 4. Otro factor lleva una etiqueta diferente. Se le llama el factor exagerado. ¿Sabes a dónde voy con esto? Muchas mujeres simplemente exageran todo. Exageran su rendimiento en cualquier área que pueden, como si estuvieran mandándole el siguiente mensaje a su padre. Mírame, mira lo que te estás perdiendo. Es tu pérdida. Muchas mujeres comienzan a escalar la escalera del éxito y nunca se detienen. El perfeccionismo entra sigilosamente. Pero cuando el logro no satisface, el siguiente culpable puede ser el exceso. Este puede darse en el área de comer o de no comer, drogas, alcohol o cualquier otra cosa que se lleve a excesos. Número 5. El factor final es el FID. Furia, ira, depresión. Algunas mujeres sin padre tienen un caldero de ira. Como lo dijo una de ellas, es como si estuviera un volcán en mi estómago. Siempre está arremolinándose y nunca sé cuándo va a erupcionar. Y vaya, si hace erupción. Otros canalizan la furia con su padre hacia una obsesión con las drogas. La comida, el sexo, el alcohol o incluso el éxito. O la furia da media vuelta y se vuelve contra ella y se desarrolla en depresión. Luego de esto puede venir la apatía. Si la furia no funciona. Cada una de estas categorías es una forma de mensaje. La depresión te dice que hay algo más que está pasando en tu vida y que necesita atención y tienes que escuchar este mensaje. A menudo la depresión es un síntoma de sufrimiento y la mayoría de las mujeres sin padre tienen uno no resuelto. La ira y la furia a menudo son el resultado del dolor. Este es una de esas emociones que todos experimentamos, pero de la que no necesariamente queremos hablar. Cuando hablas al respecto, a menudo revives la experiencia y vuelves a sentir el dolor. Así que, a lo largo del tiempo, ¿en qué podría convertirse el dolor? En furia y resentimiento, el dolor es una de las tres grandes emociones desagradables que lleva a la ira. Las otras dos son el temor y la frustración. Siempre que experimentes ira, busca el dolor. Donde hay dolor, casi siempre hay algo roto que debe arreglarse. Cuando estás herida, te sientes vulnerable. Débil, exhausta, sin esperanza e indefensa. Cuando el dolor se niega y se mete en el subconsciente, puede que no pienses en ello, pero eso no significa que ha desaparecido. Fuera de la mente no significa fuera de la memoria. ¿Qué hace la ira por ti? Levanta una pared para protegerte, y eso funciona brevemente. Sin embargo, el efecto a largo plazo es que los problemas que evitas y de los que tratas de huir empeoran. El dolor que resulta siempre es mayor de lo que habría sido si hubieses usado la energía de tu ira para tratar el conflicto original. El siguiente poema ilustra lo que sucede. Muros de ira. Muros de dolor. Escapando de las dagas de dolor que atraviesan mi corazón, construí muros de ira para protegerme del dolor. Nadie puede hacerme esto, afirmo, así que los cierro todos para evitar el dolor. Sola, vacía, amarga y sin gozo vivo. Nadie puede acercárseme, nada tengo que dar. Pero Dios ha dicho que estos muros no pueden permanecer, y así, con mano amorosa y omnisciente, quita los ladrillos uno por uno, hasta que no hay protección, ni dónde correr. Un caudal entra fluyendo y rompe mi alma. Un caudal hiriente y sanador que me da integridad. Por cuanto, en vez de una vida destruida por la ira y el pecado, me hace capaz de amar, sufrir y sentir gozo de nuevo. Muros de ira. Muros de dolor. Oh Señor, no me dejes construir esos muros. Otra vez. Fuente desconocida. Muchas mujeres sin padre afirman lo siguiente, esta soy yo, esta es mi historia, esta es mi vida. Es verdad que las mujeres que tienen una buena relación con sus padres tienen los mismos conflictos. Puede haber otras causas, pero una hija sin padre tiene un elevado riesgo de asumir estos problemas. ¿Cuál de los tres, ira, furia, depresión, encuentras que se conectan con tu padre? ¿Cuáles son las pérdidas que has experimentado relacionadas con tu padre que nunca has lamentado completamente? Algunas personas se refieren al problema de ser hija sin padre como el síndrome del vacío en el corazón. Existe ese lugar hueco. Otras se refieren a él como un corazón roto. Y sí, se rompen cuando hay un vacío donde se supone que deba estar papá. Estos vacíos crean un efecto de avalancha de nieve u onda expansiva que continúa, a lo largo de la vida adulta. Una mujer que estuvo saliendo con hombres durante 20 años esperando encontrar el esposo correcto, dijo lo siguiente. ¿Han oído del padre que estaba allí pero que no estaba? Es como si fuera una aparición, como un vapor o una figura que se movía por la casa. Un día le pedí que me abrazara. Me miró y dijo que no podía. Simplemente no podía. Decidí que jamás, jamás, se lo volvería a pedir. Otra mujer, entre 40 y 50 años, que salía con un hombre tras otro, dijo lo siguiente. Papá estuvo conmigo los primeros seis años y luego se fue. Siempre me he preguntado cómo se sentiría. Era alto y de facciones duras y se veía fuerte en sus fotos. Pero nunca me cargó, nunca me besó, me abrazó, nunca me dio palmaditas en la cabeza como a un cachorrito, ni siquiera una zurra. Todavía lucho con ese lavado obsesivo, como si no estuviera limpia. Cuando era niña, pensaba que esa era la razón por la que él no me tocaba. Otra mujer dijo lo siguiente. He luchado con mi crecimiento. Seguía esperando que si permanecía como una niña, mi padre se podría darse cuenta de lo que se había perdido y regresaría. Podríamos volver a comenzar. Mis dos esposos se la pasaban diciéndome que creciera y tuviera una vida. Imagino que esa es la razón por la que lo decían. Otra mujer escribe acerca de su padre emocionalmente distante. Estoy casada y tengo tres hijos. Tengo un padre, pero solo de cuerpo. Hablamos de ser emocionalmente distantes. Él le temía a los sentimientos. Era la almeja suprema. Así que tengo tres hijos menores de diez años que quieren que se satisfagan sus necesidades y un esposo que ha resuelto ser una réplica de papá. Lo supe antes del matrimonio, pero pensé que podía cambiarlo y demostrarme que no era yo la que estaba defectuosa cuando era niña, sino papá. Pero no ha funcionado así. Por lo tanto, sigo siendo una niñita muriéndose por recibir atención. ¿Y dónde la consigo yo? Estas historias reflejan lo que Elizabeth Fischel dice en su libro The Men in Our Lives, Los hombres en nuestras vidas. El texto dice lo siguiente y cito. La hija forma un patrón de actitudes que afectan todas sus elecciones en cuanto al amor y sus decisiones posteriores para el trabajo. En el esclarecimiento de éste se encuentran las pautas para el futuro de ella. ¿Tratará la hija del padre ausente resolver su amor no correspondido buscando un hombre a la imagen de su padre? ¿O se mantendrá distante de los hombres, asegurándose de no quedar abandonada como lo fue su mamá? Algunos corazones sanan, otros no. Lo que comienza en el corazón de una niñita no desaparece por sí solo. Se queda allí durante la adolescencia, y sigue morando en el corazón de la mujer adulta. Desde toda apariencia exterior muchas mujeres se ven como adultas, pero dentro hay una niña que no está conectada con la adulta. El desarrollo y las necesidades emocionales se han quedado atrofiados por la pérdida del padre, y así el viaje hacia la adultez queda interrumpida por la partida del padre, sea ésta física o emocional. Soy adoptada. ¿Quién es mi papá? Algunas hijas experimentan la pérdida de su padre porque fueron adoptadas. Cuando te adoptan, solo tienes una sombra donde se supone que deba estar tu padre. Aún cuando otra persona las quiera, muchas hijas adoptadas especialmente durante su adolescencia sienten como si hubiesen sido dañadas o descartadas. Judy habló acerca de ello de la siguiente manera. Finalmente caí en cuenta. Alguien no me quería. No solo eso, hizo algo al respecto. Me regaló como si fuera un objeto desechable para el almacén de muebles del Ejército de Salvación. Entiendo que mamá lo hiciera. Tenía 16 años, pero él nunca estuvo cerca para mi nacimiento. Lo he llegado a aceptar. No es mi pérdida. Es la de él. Muchas hijas tienen una visión distorsionada de los hombres porque se sienten como un objeto descartable. Esta es una pérdida de gran envergadura para una mujer, lo que llamamos una pérdida ambigua. Papá sigue vivo en la mente de su hija e incluso en su corazón, pero físicamente se fue. Se perdió. Algunas buscan por años alimentándose de pedacitos de información, pero nunca hay una seguridad de que lo encontrarán. Es difícil encontrarle el cierre a una pérdida ambigua. Aun si encuentran, a su padre ya no es él. Nunca lo fue. Se trata de un extraño. Si fuiste adoptada, responde lo siguiente. Cuando se te hace la pregunta ¿Quién fue tu padre? ¿Quién viene a tu mente? Si no es tu padre biológico, ¿cuáles son las razones? ¿Cómo supiste de tu padre biológico? ¿Cómo lo describirías? ¿Cuándo fue la primera y la última vez que lo viste? ¿Cómo has experimentado que no esté en tu vida? ¿Cómo buscar a papá? Aunque el padre esté ausente por cualquier razón, todavía queda una fuerte conexión entre él y su hija. Estas buscan a sus padres o algún sustituto. Incluso numerosos sustitutos. Hay tantas historias acerca de hijas que se embarcaron en una búsqueda de su padre con resultados desastrosos. ¿Quién no conoce la historia de Marilyn Monroe, que fue abandonada por su padre antes de su nacimiento. Buscó sustitutos toda su vida. Mira a los hombres poderosos y protectores que encontró. El ídolo deportivo de Jody McGee, el dramaturgo Arthur Miller, el presidente John F. Kennedy, el fiscal general Robert Kennedy. No importaba si estaban casados o no. Arthur Miller parecía ser un padre perfecto. Era mayor, exitoso, digno, la ayudó con su educación y la introdujo a un nivel social más elevado. Pero ella saboteó el matrimonio con su sentido del humor y sus romances. Así que también la abandonó. Luego tuvo romances con los Kennedy, que no iban a legalizar su relación con ella. Marilyn, la hija abandonada, siguió involucrándose con hombres que repetían el abandono. Algunas personas llaman a esto repetición compulsiva. Sus elecciones en cuanto a hombres nunca satisfacían sus anhelos, nunca duraban, y al final nunca encontró a su padre. Su vida terminó trágicamente. El dramaturgo Eugen O'Neill abandonó a su familia, incluyendo a sus tres hijas. Las pocas veces que vio a una de ellas, Ona, antes que fuera adolescente, fueron desagradables y poco afectuosas. Ella siempre oía de él, ya que su nombre parecía estar siempre en Broadway. Y debido a quién era, O'Una, fue aceptada en la sociedad de Nueva York. Era muy atractiva, y a la edad de 18 años se casó con el famoso actor Charlie Chaplin. Él tenía 53, y el matrimonio funcionó. Parecían felices, tuvieron ocho hijos, y estuvieron casados 34 años. Parecían inseparables. El padre y el esposo de Ona eran muy similares. Ambos fueron criados dentro de familias involucradas en el mundo del espectáculo y por madres mentalmente perturbadas y padres alcohólicos. Se sabía que los padres de ambos eran malhumorados, dominantes, egoístas y con varios fracasos matrimoniales. Y ambos estaban en la cumbre del éxito en el mundo del teatro. Charlie Chaplin la adoraba, y O'Una encontró en él a su padre sustituto. Pero estaban demasiado unidos. Ella nunca llegó a ser una mujer independiente. Cuando su esposo murió, fue como si ella también muriera. Dependía demasiado de él, y pasó el resto de su vida aislada. Una vez más, la abandonaron. Las palabras, papito, te he estado esperando, se dicen dentro de muchos contextos. Es la niñita en el centro comercial que deambuló alejándose de su papá durante un paseo de compras. Luego de dos frenéticas horas de buscar en cada una de las 50 tiendas con guardias de seguridad y la policía, el frenético padre encontró a su hija sentada en una silla en la tienda donde comenzó a deambular. Su padre exclamó, ¿dónde has estado? La respuesta de ella fue, papito, te he estado esperando. Una niña de 10 años mira a las gradas donde todos los padres y los demás están sentados observando el partido de fútbol. Hay un lugar vacío justo a su madre, donde se supone que su padre debería estar sentado. ¿Te suena familiar? La promesa de estar allí en el ballet o el recital de piano, el concierto de la orquesta, la conferencia de padres y maestros, la fiesta de cumpleaños o uno de 100 eventos diferentes. Un lugar vacío debido a un padre retrasado o a una promesa olvidada. Cuando llega tarde a algún evento o a casa cuando éste ya terminó hace rato, su hija lo ve y dice, papito, te estaba esperando. Muchas hijas adultas han estado diciendo esto por años. Podría ser el padre que desaparecer, que desapareció totalmente. O al que se la pasa prometiendo que se reunirán pero nunca viene. O a aquel que sólo muestra el lado duro, controlador de elevadas expectativas y crítico de su personalidad. O al que está allí pero que otra vez en realidad no está. A todos y a cada uno de ellos una hija le podría decir, papito, te estaba esperando. Ella podría esperar año tras año, esperando que papá entre en su vida tanto física como emocionalmente y diga, estoy aquí para ti. Ya no tienes que anhelar o querer verme. ¿Es esto lo que estás diciendo? Papito podría venir, pero toma tiempo. Su venida a tu vida podría ser un proceso lento y gradual. Requiere ajustes, pero otra vez puede que la puerta siempre permanezca cerrada y que tu padre nunca regrese. Tendrás que renunciar a tu espera por tu bien y puedes hacerlo. Hay otra opción a tu disposición. Ya sea que tu padre vuelva o no, es aquella en la que puedes decir esto y tener una respuesta garantizada. Le podrías decir a Dios, tu padre celestial, las siguientes palabras. Papito, te he estado esperando. Y las palabras de aceptación que escucharás son, estoy tan feliz porque te he esperado mucho tiempo. Hemos escuchado el capítulo 4 del libro Un vacío llamado papá de H. Norman Wright. En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 5, Hijas del divorcio. Esperemos que nos acompañe en una nueva transmisión de Grasa Incomparable TV. Si no se ha subscrito, le invitamos a que lo haga y que le dé a la campanita para que YouTube le sea avisando cada vez que subimos un nuevo capítulo. Que Dios lo bendiga y hasta una nueva oportunidad.